En la pista, lote número 38, son 11 vacas orras, el peso total para ellas es de 5190 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 471 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 6 y 30 de la mañana, lote número 38.